Canal 6 TV Gestionar vigilancia en las calles, pavimentaciones, servicios de basura, además de una incesante lucha por la atención de las autoridades municipales, será el reto al que se enfrentarán las nuevas autoridades delegacionales de la colonia Nueva San Antonio en el municipio de Chalco, a partir de este viernes 15 de abril, cuando tomen posesión de su cargo e inician funciones. Así lo mencionó Estefanía Rojas Hernández, todavía delegada de dicha colonia, quien comentó que durante su administración las autoridades municipales no apoyaron su gestión, dejando en el abandono a la comunidad de la Nueva San Antonio. Somos de las colonias, de la colonia que menos pavimentaciones tiene, somos de las más rezagadas, incluso hay calles que todavía no tienen guarniciones, todavía no tienen baquetas, hay alguna calle todavía que no, son como dos calles que todavía no tienen drenaje. Rojas Hernández comentó que son 38 calles las que faltan de pavimentar dentro de la comunidad, lo que afecta a un promedio de 5.000 personas que habitan la colonia. Asimismo, informó que otra problemática muy latente en esta comunidad es la falta de camiones de basura. La queja de la gente sigue, porque están pasando, pero pasan una o dos veces a la semana, inclusive del lado de Tierra y Libertad, estaban pasando cada 15 días, cada 20 días, imagínate, quien tiene lugar para poner la basura en un rincón, pero quien no, ya estaba la verdad quejándose demasiado por los mosquitos y todo eso, entonces todavía hay mucha gente molesta por el problema de los camiones de basura. Ya se le hizo la mención al señor presidente y pues lo único que nos respondió fue que pues que tuviéramos un poco de paciencia que ya se está arreglando esto. De igual manera, se tendrá que solucionar la problemática de falta de agua y la inseguridad de la zona, pues los asaltos e incluso secuestros han puesto a la población de la Nueva San Antonio en la preocupación constante. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.